Bien muchachos, necesito que el señor Peluca se encargue del camión, siempre detrás de nosotros preferiblemente, de responsable del camión Peluca. Si Mose yo vamos en el M2, y tu y Electro irían en el TAU. Electro, me gustaría que fueras de artillero, ya que tu probaste como se usa el TAU del Hombie, ¿sí? Ok, perfecto. Ok Mose, vamos a ver primero como va a ser nuestra reacción ante ataque, ¿verdad? Ya va. Casa 3. Si nos apoderamos de casa 2 y 3, una pequeña unidad podría movilizarse hacia el antiaéreo, mientras que los demás le dan cobertura. No hay un pueblo aquí, ¡harto, harto, harto! Informe, informe. Se bajaron, tope. Se bajaron, se bajaron. Voy a tener un centro del camión. Estoy en el centro del camión. Estoy en el centro del camión. Ya. Estoy a la derecha de los carros de esta piedra. Tenemos sujetos a la izquierda sobre la montaña. ¿Alguien herido? Yo estoy bien. Carlos, Carlos. Tenemos a Carlos por, eh, creo que está herido. Carlos, ¿estás herido? ¿Puedes hablar? Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estaba corroborando el... Recargando. Coño, madre. Ok, muchachos. Puta mira, muchachos. Vamos a hacer perímetros alrededor del vehículo. Vamos a esperar a que baje un poquito la tensión y vemos que hacemos. Me copia. Fuerte y claro. Contactos detrás del tanque. Me acercan. Me lanzan granada. Me hirieron. Me curo. Coño, vale. Con la puta mira. No puedo. No puedo. Recargando. Ven, por la derecha. Por la derecha, el tanque. Ven por la derecha. Por la derecha, el tanque. Te permettre. Estoy en contacto. Debajo. Me intentan flanquear por la derecha. Espihi. Seguir en fire! Oye, voy a ir también Cuando no venga, no venga, te vas a matar Esa pica de estar pendiente No, pero... deje el canal atrás Andes fire! ¡Cambiar! ¡Cambiar! ¡Cambiar el problema! ¡Cambiar! ¡Cambiar! ¿Qué mapa están jugando? Que la dije contigo, bajas algo eh Baja mami al huevo Bámalo tu Caí, como es su madre No vale, que ladilla, se buggeó una vaina y se buggeó a otra La mira se me buggeó, chamo Si, menos peluta Me copian, caí en la piedra Tengo contacto cerca Si, electo, estamos caídos, menos peluta Tampo caídos Si, weón No jodas, marico, tienes un coñazo de tipos ahí al lado mío Si, ahí como si No, no sé Under fire A la derecha, felipe Quebrío, marico, no es esto, weón No vale, pero yo maté más tipos aquí ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me arrestaron el plan Están flanqueando Me volaron con una granada Caíste peluca Con una granada Con una granada Me la metieron pues en el trasero Nos jodimos, hay que reiniciar Contact, Soldiers Wow, era un coquero feo Nada, wow, nada, chamo Misión fallida Que bolas Coño, chamo No nos esperábamos ese puto tanque ahí enfrente, weón Ahí a la derecha Aquí, aquí, aqui, aquí Aquí, aquí porque allá te vas a pasar Vamos a detenernos aquí Seguen porque más adelante quedamos arriba y nos van a ver Desde aquí ya he visto el pueblo No me voy a bajar hasta que ustedes se bajen y hagan un reconocimiento cercano, no vaya a ser que aparezca un vehículo. Mira lo que podemos hacer, eléctrico. Me parece escuchar un vehículo. ¿Le copiamos? Sí, sí, sí. Afirmativo Pelu, mantén mis olas, el pueblo, yo voy a organizar el pelo con eléctrico. Mira lo que podemos hacer. Tú podrías ubicarte con Carlos unos 20 metros un poco más hacia arriba y ponerse un punto de observación mientras que hacemos la inserción al pueblo. Si ves algún vehículo puedes abordar cualquiera de los que tenemos aquí, si es infantería o un antitanque, agarras cualquiera de los que disponemos aquí, sí. Ok, copiado. Dale muchachos, vámonos a R1 y de ahí debemos ir hacia las casas. Vente, carlanga. Si viste? Si viste. ¿Por qué no has herido eléctrico? No, es un bug yo me curé. Dale, dale. Más arriba, Carlos, llegaste hasta la piedra que está más arriba. A la izquierda, a la izquierda. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Diciste que le ha dado un infarto, ¿no? No, mamá. ¿Dónde estás, marica? Ya tengo los primeros contactos en el pueblo. Voy atrás de ti. ¡Con uno de la madre! ¡Me vieron! ¡Me vieron! Oeste 340, te cubres ahí. Estoy detrás de ti. Vamos a tener que hacer otro intento, perra desde abajo, es él. Contacto va a ser de la derecha a la calle. Ok, muchachos. Posición de ataque a la derecha, al centro. Trabajo. Sí. Tranquila, vamos a esperar a la derecha a ver. Aquí es el... Sí, feliz. Voy a pillar las armas libres. Armas libres. Armas libres. Un tiro, un tiro. Carlos Norte 350 entre las dos casas, dos enemigos y en el techo también Muchachos el grupo de asalto va a tomar el asalto por el lado derecho de la calle Se cubrieron, pero estan por ahi Eléctrico ya es otra rata, mis dosas, se trataban por las miras Eléctrico exactamente norte, norte de un grado, eléctrico velo, la montaña Lo veo, lo veo Ok Eléctrico, el más abajo, eléctrico, el más abajo, el más abajo Mierda, me lanzaron un GL Si, marico Recibo caí Tu también caíste, coño Si, güero Carlos, Carlos y yo caímos por GL, en la piedra arriba Mira, que viene ese grado, en la calle Es el grado, en el grado, en la calle Contacto del que quiero 100 metros frente Apermonextos, estamos a la otra derecha, en la caja Estamos a... Abatidos Al lado izquierdo de la calle En la montaña de la roja Por donde estaban las zombies hacia arriba Eh, del otro lado de la piedra Abatido, hay contacto cerca De la capa tierra, estoy abatido De un lado izquierdo de la montaña Estoy abatido muchachos Estamos tres abatidos, queda nada más pelo y simosa Yo estoy abatido Mira, Carlos y yo estamos cubiertos con piedra Yo creo que nos pueden reivir Yo también he estado abatido Ya, 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 ya Vamos a hacer el retro Marico, ¿viste el hielo que me avanzaron, retro? Si, chame, no, no juegue el carrito No juegue el carrito, tú coño mal, eh Tramposo No juegue el carrito Y no sé, vienen a buscarnos los perros Reinician, pues El asalto está rudo Lo que haríamos sería entonces justamente eso Irnos e infiltrarlos hasta la montaña más alta Pero del lado oeste Porque nosotros vamos a atacar el lado oeste del pueblo Desde allí aplicar reconocimiento Y tratar de abatir la mayoría de blancos posible Prioridad Armas estáticas De alto calibre Y el tanque perro que anda por ahí dando vuelta La montaña más cercana es la 951 Ahí la marqué como Rickon 1 Es cierto que lo único que Lo más complicado aquí es que hay mucha vegetación Y va a ser un poco complicado Visualizar hacia el pueblo Pero vamos a ver que tan bien se ve desde allí Y El lado izquierdo de esa montaña Según las texturas del mapa Hay un pequeño declive Donde podríamos tirar el asalto hacia el pueblo Ok, muchachos Ustedes si quieren ya pueden ubicar una posición clave Para darnos cobertura desde aquí Traten de tener visual sobre R3 específicamente Cuando comienza el asalto Y nosotros vamos a bajar al declive, muchachos Ya tenemos visual de un enemigo desde detrás Ya tiene visual Si Si pueden marquenlo con color rojo por favor ¿Porti? Hay un batallón Que no... Ahí... Cuatro, seis, ocho Ya te lo hago Bien, Carlos, mira Nosotros vamos a llegar a R1 Y desde allí podemos pedir artillería Pero... Ah... Necesito... Necesito que marques ese batallón en el mapa Ok Vamos... Toma R1 La quitamos bien La quitamos bien Vamos a... Vamos a... Listo, tenemos más Com... Ah, mira, confirme si están estáticos o están patrullando el área Eh... Tático... Exactamente hay cinco patrullando, hay tres Com... Com... Ya estamos perdiendo el señal de radio Viendo visual, creo que hay más... Eh... Hacia el oeste Hacia el oeste De esa posición Pero... No... No lo hizo bien Te veo el movimiento, pero no lo hizo bien Sí Copiado compañero, estamos... Apenas a unos cincuenta metros, veinte metros desde... Hacia arriba Hay enemigos arriesgados por todos los... Por todos los... Por todos los guardas del área Hay enemigos Estoy viendo desde atrás Desde el oeste Área... Oeste... O... Área oeste también detecta el enemigo Sí, sí Afirmativo Mierda Márcalo, que nosotros vamos por esa área Eh... Marcalo... Bueno, te voy a dejar una zona ahí Porque se está movilizando Copy, copy Sí, el lugar estimado Trate de marcarlo en color rojo, cargo Vamos a ver, Electro ¿Pero dónde pasamos aquí ahorita? Tenemos una casa al frente En esta tentativa ¡Epa! ¡Inemals! Coño, nos descubrieron por la IA, creo yo, güey Hola, ya está en el piso ¿Te dieron, Electro? Sí, sí Está... Está a la izquierda, güey A menos de 20 metros ¡No es la madre! ¡No joda! Bueno, Simose, se aparece ahí Está a tu izquierda una ya Ah... Carlos, Carlos, te... Nos abatieron Nos cayeron una emboscada Por el lado izquierdo Que no teníamos en visual Estamos en... 1-8-4-0-90 1-8-4-0-90 1-8-4-0-90 1-8-4-0-90 ¡Me mataron a la IA, va! ¡Muy su madre! ¡Que está cerca de... ¡4! Mira como disparan esos sucios, chamo No, me dieron Marico, no ¡Salud, que reviven, me reviven! Marico, tío La habilidad en uno no juega carro, yo Muchachos, 180 segundos Láncese una de Rambo Porque si no igualito La misión se termina Lo tienen a nuestras... Siete, más o menos Al lado de una piedra Carlos, está cerca Marico, lo tienen ahí Están en la piedra Del otro lado de la piedra Donde están ustedes Va a pegar Una explosión Caí ¡Casi lleno! Esos son los primeros Tú no tienes que hacer El artillero puto ese ¿Verdad? Sí Marico, mira como se tiró El talibán en el piso Míralo ¿Pillaste la vaina? ¿Caiste el carlo? Sí, Marico Ha sido nada, güey La misma explosión del artillero, va No, güey, no es por eso Caímos todos Caímos No, Góndea Hay que ver Hay que atacar Desde el juego del artillero Los primeros No jodas, chique Fue Cállona, no, no, aquí si nos carabotearon feo Carlos nada más mató a uno Más nadie mató Mira Mira, mira, mira Eléctrica 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 Si me dejas ahí en el punto de reconocimiento Donde puso... El chaplono Si, pero para meter el artillero cuento misil Después Señores, que Dios me diga Tenías que decir, señoras Ha sido un placer Trabajar con ustedes Erga, erga, erga Esta es la piedra Ahí la vieron, marico Boca Carajo, enfrente, enfrente, Carlos ¿Por dónde se empieza a la Na charge en contra.. Cuatro en contra Jajaja En contraestrikes Llan deja fuera Esos sonidos mía Porja es ching Born Que mal , eh Jajajaja Tapen, se está pegando en el camion tapen Carlos vigila a la derecha y yo a la izquierda Enemie fire donde es los vehiculos cuando nos bajamos ayúdanos ¿Sobre lo único que queda? Si, si, revive nos Under fire Enemie fire El electro tanque esta ahí de frente de la caja Coño Voy llegando el homi Enemie fire Pasa, pasa Cuarto Bájate Carlos Te vas a ir Aseguro el lado derecho Aseguro el lado derecho Tanta aquí, tanta aquí Para frente marito Quítate la casa No marito fue un amigo ¿Por qué? ¿Por qué te metiste por el camino? Vamos a salir Un lado izquierdo y un lado derecho Cubre el lado derecho ahí No marito No marito No marito No marito ¿Caiste? ¿En este cegue? No marito 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 ¡Ahí ya! ¡Ahí! ¡Es el lado que está en frente! ¡Es el lado que está en frente! ¡El astillero! ¡Párate y me sigue a la vuelta! ¡Párate y me sigue a la vuelta! ¡Vale! 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 ¡Cajada! ¡Cajada! ¡Sigue el micrófono! ¡Dejate el micrófono! ¡Pegamos el micrófono! ¡Pegamos el micrófono! ¡Pegamos el micrófono! ¡Aquí no están! ¡Dónde están marcados! ¡Revisa! ¡Yo estoy en toda la orilla de la casa! ¡En toda la orilla por afuera! ¡Carlos me aparece a unos 20 metros! ¡Cerca mío! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Disparando de atrás, Carlos! ¡Disparan! ¡Hasta la ola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!